Muy buenas yugulines, soy Yuluga Reyes, bienvenidos a esta vídeo relación urgente, urgente, ¿por qué tan urgente? Pues recordáis al hombre que fue florecido por el abuelo, ¿lo recordáis? ¿te duele o te arde? Este vídeo es tan famoso, pues bien, ha vuelto otra vez, ha vuelto otra vez, pero no veáis, se ha operado y la que se ha liado con el doctor, madre mía, no tiene desperdicio yugulines. Ya venía aquí de días al doctor a que me hagan la retiración ya de los puntos del culo, ¿no? Hostia, que he venido para que me arreglen los puntos del culo, hostia el abuelo, ¿eh? Que se lo reventó y todo, pero a lo vaso, ¿eh? Sin cremita, ni nada por lo que veo. Las curaciones y más todo eso, pero lamentablemente ustedes saben que yo soy un hombre de escasos recursos, ¿no? Y vivo como puedo, ¿no? No tengo ya con qué pagar yo estas curaciones que me está haciendo y todavía yo le debo la cuentita de la operación que me hicieron al culo. Ahí tenemos el mítico plano, ¿eh? De cuando salía este hombre a la clínica. Se ve que sigue yendo a la clínica y le hicieron unos puntos. Y ahora el pobre no tiene dinero para pagar. Es un hombre sin recursos, ¿no? Es un hombre pobre que no tiene para nada, ¿no? Tiene que ir a la clínica privada para que le cosan y se la líe. Y se la líe. Y se la líe. Y se la líe y se la líe el taco y todo vaya. sabe que soy una persona de caso de recursos con un culo ya famoso quiere aprovecharnos de la situación y me hizo una propuesta un culo ya famoso normal dirá coño el abuelo se se ha tirado este y tantos aleos pues coño que ha pasado aquí te da un culazo pero vamos que el culo se ve ahí todos planos cada vez que le enfocan que siempre enfocan al culo que las dos portas de los vídeos me cago en la hostia pero atento Yugurini atento atento que viene el doctor que viene una cámara oculta que le hicieron miren su cara de degenerado del mierda miren su cara de degenerado de mierda ¿qué le cuesta aflojarme su culo un rato? ¿qué le cuesta aflojarme su culo un rato? coño ¿qué te cuesta? aflojarme su culo un rato ¿qué más te da? si te lo vives a gratis la operación coño me hace una pregunta ¿qué trabajo te cuesta aflojarme su culo un rato? coño ¿nos ponéis un rato y a gozar? miren el mierda como dice ¿se anima o no se anima? se lo habla su verdad se lo habla su verdad ¿qué te aflojarme su culo? ¿qué público esperando? después que el doctor le floreciera el culo lo esperamos afuera de la clínica a falta de cremita este dice se escupe la mano y venga que corra cince que corra que cunda hostilio puto hay cepeto el cabrón el otro mira toma ahí lo lleva chapopeta o el coño su puta madre y después el otro trata como basura fuera de aquí ya ya que aquí ya me he estado ahí te veas ya el chiquitazo ahí te veas la leche condensada dentro ya mierda agarró y ya pues ya me lo tenía yo sospechado eso y todavía el como mi mierda agarra y me dice que vuelva de aquí a cinco días no yo prefiero dejar mi culo como bolsillo de payaso que estar volviendo a que me lo rompan y me lo vuelvan a costurar prefiero que me den mi culo a bolsillo de payaso a que me lo rompan y me lo vuelvan a costurar a costurar y todo ya está te lo rompo otra vez te lo coso otra vez te lo rompo otra vez cosido así a tope a tope bien estrecho que será me cago con la puta y en cinco días otra vez me pierdo esto directamente vente para acá mira está salido está esto por aquí volando y todo usted profetizó esto que iba a pasar porque usted lo dijo y mire está pasando eso claro yo ya soy el profeta culo roto el profeta culo roto madre mía no se puede quedar así señor no se puede quedar alguien tiene que responder por su culo claro no yo tengo asegurado que voy a buscarlo al abuelo de mierda que esto me lo va a pagar el abuelo que esto me lo va a pagar el abuelo lo único que tiene es la culpa de todo esto el abuelo a través que coño será el abuelo ojalá algún día lo veamos y nada de aquí felicitar muchísimo desde España a los colegas de Proyecto Risa que la verdad es que hace unos pedazos de vídeo y el vídeo original pues lo tenéis por aquí en la descripción de aquí abajo para que lo veáis y nada más que la verdad es que uno de los pasa bastante bien y se divierte un rato comentando estas locuras hasta la próxima yugulines y cuidado con el abuelo y el doctor este que nunca sabe quién te puede meter mano y pestillarte por detrás cuida esas restacuardias suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres